¿Ya? Bueno, pues buenas tardes a todos. Comparezco nuevamente... Un poquito de agua, por favor, perdón un segundo. Es que tengo la voz un poco tomada. ¿Hay agua por ahí? Bueno, si me la traéis, Jesús, cuando puedas, y si no... Vale. Bueno, les estaba diciendo que comparezco por tercera vez en tres días para informar sobre este asunto, precisamente debido a la presión, presión mediática que existe por las nuevas informaciones que han aparecido. Y lo hago precisamente, en primer lugar, para ratificar punto por punto todas mis declaraciones realizadas en sede parlamentaria el pasado miércoles, que, como saben, se celebró un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid, y con posterioridad una rueda de prensa frente a todos los medios de comunicación, una rueda de prensa que duró una hora y media, en la cual yo respondí todas las preguntas que se me formularon. Ayer, como les digo, volví a comparecer nuevamente ante los medios, y yo, en primer lugar, lo que quiero decir es que me ratifico, lógicamente, en todo lo que yo he dicho, porque yo he dicho la verdad, yo no he mentido absolutamente en nada, y, por tanto, mi declaración es esa. Estamos hablando de un asunto, de un máster, de unos estudios de posgrado, no habilitantes, pero un máster de posgrado que yo cursé en la Universidad de Río Juan Carlos en el curso 2011-2012. Un máster en el cual me matriculé, pagué mi matrícula, cursé mis asignaturas, aprobé las mismas y presenté el trabajo de fin de máster. Y esto que estoy diciendo lo he acreditado ante todos ustedes de manera documental en un documento oficial que solicité a la Universidad de Río Juan Carlos y que la Universidad de Río Juan Carlos me remitió, firmado, rubricado, y, por tanto, como les digo, es un documento oficial que acredita que yo cursé y terminé mi máster de posgrado. A partir de ahí, indudablemente, estos últimos días, hoy, ayer, hemos conocido diferentes declaraciones de diferentes personas dentro del ámbito de gobierno y administrativo de la propia universidad. Y yo lo que quería decirles al respecto es que todas estas cuestiones, absolutamente todas las que han salido y las que se han conocido, pertenecen exclusivamente al ámbito de gestión, al ámbito de administración interna de la propia universidad. Son todas ellas cuestiones ajenas por completo a cualquier alumno, a cualquier alumno que no entra ni tiene por qué ni lo hace, en cuestiones administrativas que tengan que ver con actas o con formalidades de tipo, como digo, administrativo, y es algo, por tanto, que es la propia universidad quien tiene que aclarar. No me corresponde a mí como alumna. A mí como alumna me corresponde demostrar como he hecho que yo me matriculé, que pagué la matrícula, que cursé las asignaturas y que presenté y aprobé ese trabajo de fin de máster. Más allá de eso, yo quiero reiterar mi confianza en la universidad y, por supuesto, quiero reiterar mi confianza en la justicia. Mi confianza en la universidad, que creo que está siendo muy perjudicada con todas estas informaciones. Creo que la universidad de Rey Juan Carlos, que es una magnífica universidad, necesita que todo esto se aclare y por eso yo, desde luego, como presidenta de la Comunidad de Madrid y también como exalumna de la Universidad de Rey Juan Carlos, apoyo absolutamente cualquier medida del tipo que sea, bien esa investigación, esa investigación es una información reservada que están llevando a cabo internamente bajo la supervisión de la Conferencia Universitaria de Rectores. Insisto, apoyo absoluto. Y, por supuesto, un apoyo cerrado a la decisión de la universidad de poner todo esto en manos de la Fiscalía. Yo, francamente, creo que, precisamente por esa gran confianza que tengo en los tribunales, que deben de ser los tribunales los que decidan si aquí ha habido irregularidad, si aquí ha habido delito, qué es lo que ha ocurrido, que se llegue hasta el final y que, desde luego, sean los tribunales quienes, en este caso, como digo, lleguen hasta el final y determinen las responsabilidades que haya que determinar. Aquí, además de la universidad y del daño indudable que se está haciendo a la Universidad de Rey Juan Carlos, hay otra perjudicada que soy yo. Estoy siendo sometida verdaderamente a una situación que a mí, más allá de la política, desde el punto de vista personal, es de una dureza extrema, extrema, y se lo puedo decir y repetir todas las veces que sea necesaria. Y, por tanto, no tienen que tener ustedes ninguna duda de que si aquí hay una persona interesada, persona, ya no me refiero a instituciones, persona interesada en que se llegue hasta el final y que se aclare y que se determinen las responsabilidades que correspondan, soy precisamente yo. Y, por tanto, como digo, me reitero absolutamente en todas y cada una de las explicaciones que yo he dado hasta el momento, porque yo he dicho la verdad y, desde luego, yo no he cometido absolutamente ninguna ilegalidad. Y esto lo mantengo ante ustedes, en sede judicial o donde sea necesario. Y, más allá de eso, yo sí les pediría a todos ustedes una cosa, porque, miren, ustedes saben que yo soy una persona que acostumbra siempre a dar la cara, que acostumbra siempre a dar explicaciones. Como les digo, he hecho tres comparecencias de prensa en tres días y, por supuesto, si surge cualquier otro asunto diferente que tenga que tener o que ustedes necesiten una opinión, una respuesta mía, pues la tendrán. Pero yo lo que sí les pido es que también respeten a la persona, porque verdaderamente el acoso, acoso, y digo acoso, mediático, por parte de algunos profesionales de estos días está siendo verdaderamente complicado. Es que me siguen por la calle, me persiguen por los pasillos y, verdaderamente, yo creo que estas cosas hay que hacerlas con mesura. Yo entiendo perfectamente y respeto el trabajo que hacen todos ustedes, pero también les pido que ese trabajo es perfectamente compatible con que a mí también se me respete como persona. Sobre todo porque, como les digo, yo siempre he dado la cara y la voy a seguir dando. Y cada vez que haya un asunto que requiera respuesta, lo voy a hacer, como lo estoy haciendo hoy, como lo hice ayer, como lo hice antes de ayer. Como no lo pude hacer la semana pasada, pues tuve tres días en cama. Yo ya lamento haberme puesto enferma, porque si no también lo hubiera hecho. Y, dicho lo cual, pues yo lo que espero, y ya con esto concluyo, es que, de verdad, este asunto se llegue hasta el final. Es un asunto que está haciendo mucho daño. Daño a la universidad. Una universidad a la que yo respeto, a la que yo me debo, y daño personal a mí también. Y, por tanto, entiendo que daño a la institución también del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Un Gobierno que, básicamente, desde hace casi tres años, nos estamos dedicando de manera exclusiva a trabajar de manera intensa. Y todo este asunto ciertamente está distorsionando esa acción de Gobierno. Yo creo que esto es negativo, al final, para los madrileños, que son aquellas personas a quienes nos debemos. Por eso, insisto y reitero nuestro interés máximo, el mío, no solo como persona, sino como presidenta de la Comunidad de Madrid, en que este tema se resuelva cuanto antes y que verdaderamente podamos, junto con el resto del Gobierno, estar en las tareas de gestión y de Gobierno, que es para lo que nos han elegido los madrileños. Creo que se puede hacer alguna pregunta brevemente, pero vamos a empezar la convención. Vamos a empezar la convención. Sí les voy a decir una cosa, como seguro que alguno me lo va a preguntar, ya lo contesto. Yo no voy a dimitir. Seguro que esa pregunta me la iban a hacer. No voy a dimitir, por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad, ni he mentido. Por tanto, no voy a dimitir. Y si me hacen alguna pregunta muy rápida, porque la convención está a punto de empezar, y aquí lo importante no soy yo, sino que es la Convención Nacional del Partido. Sí, presidenta, buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo se compatibiliza las explicaciones que acaba de dar con las declaraciones del rector, que dice que ni ha habido acta ni ha habido defensa de su trabajo. Y una segunda pregunta muy breve. Me gustaría saber también si el hecho de que no dimita a su juicio hace daño al PP o no. Mire, la segunda respuesta no debo yo responderla. Yo lo que le digo es que yo no dimito porque yo no he cometido ninguna ilegalidad, no he cometido ninguna irregularidad y, por tanto, no veo ninguna razón para dimitir, más allá de que, indudablemente, hay grupos políticos, la izquierda y demás, que lo que quieren es que dimita, pero no ahora, sino... Ya me presentaron una moción de censura hace ya bastantes meses y prácticamente me pidieron la dimisión al tercer día de estar gobernando. Respecto a la primera parte, mire, yo las declaraciones del rector no las he podido escuchar con mucha profundidad porque había venido y estaba preparándome para venir a la convención, pero yo lo que he entendido de las declaraciones del rector es que ellos no han podido, digamos, verificar hasta el momento que ese trabajo de fin de máster se presentara. Yo espero y confío en que los propios mecanismos internos de la universidad y de la fiscalía verdaderamente averigüen qué ha ocurrido porque lo que yo sí que le digo es que yo mi máster lo hice y lo presenté en la Universidad de Juan Carlos y lo que espero ahora es que, obviamente, la universidad pueda eso demostrarlo. Pero entiendan que eso es algo que corresponde a la propia universidad. Un alumno, un alumno no puede demostrar ni puede aportar cuestiones que corresponden a la propia universidad. Yo puedo explicar lo que yo hice. Yo puedo adjuntarles la documentación oficial que a mí la universidad me remite de mi expediente personal, de mi certificación académica personal donde constan las asignaturas aprobadas y cualquier otro asunto es algo que compete a la propia universidad y que yo, desde luego, confío en que al final de todo esto efectivamente se pueda saber qué es lo que ha ocurrido ahí, qué es exactamente lo que ha fallado, si han sido procedimientos administrativos, si ha habido mala fe, si ha habido un error. No lo sé porque, insisto, no quiero hacer además hipótesis. Yo, de lo único que le puedo decir, es de lo que yo sé, es que yo entregué mi trabajo de fin de máster. Sí, a mí me gustaría saber si puede darnos algún detalle de aquella presentación que usted dijo ya en la rueda de prensa que había hecho para poder contrarrestarla con la afirmación que tiene. Mire... ¿Cuántos profesores había? Mire, esto ocurrió hace casi siete años, más de seis. Detalles, le puedo... Había allí tres personas en ese tribunal, no sé si era el tribunal oficial que tenía que ser, el que no, pero yo presenté mi trabajo de fin de máster delante de tres personas. Más allá de eso, los detalles es la propia universidad quien los tiene que dar, porque comprenderá usted que seis años más tarde, pues yo no tenga que recordar exactamente cierto tipo de cosas. Lo que yo le digo es que yo fui a la universidad, entregué mi trabajo de fin de máster, hice una exposición breve de mi trabajo de fin de máster. Sí, quería saber hoy... Bueno, quería saber si había hablado con Rajoy después de la rueda de prensa del rector y el director del máster vino a decir que había recibido presiones del rector para presentar los documentos que ustedes nos dieron a conocer el primer día. ¿Le consta a usted si recibió alguna presión de algún sitio el rector para que trasladara esa presión e incluso se fabricara, como parece ser un documento, para justificar la defensa del máster? Mire, le digo que no, tajantemente, es más, yo no he hablado, pero no me refiero a hoy, sino ni con el rector, ni con el profesor, director del trabajo de máster, ni con ninguno de los profesores de aquel máster, precisamente porque he preferido mantenerme completamente al margen de esta polémica. Estos son cuestiones, insisto, de índole administrativo, cuestiones de índole de organización interna de la propia universidad y yo, a estos efectos, soy una alumna más y el hecho de que yo ahora sea presidenta de la Comunidad de Madrid es completamente aleatorio. Yo era una alumna más. Sí, quizás sería bueno, quizás que la universidad también verificara si la situación en la que yo estoy afecta a más alumnos o no. a mí sí me consta porque eso sí que se nos dijo en su momento que había más alumnos, más alumnos, no sé si eran seis o siete, que habían también sufrido o que se había realizado una modificación de notas en las actas como consecuencia de un error en la plataforma informática y lo que yo planteo también es si esa situación con respecto a las actas y todas estas cuestiones que se están planteando me afectan a mí o hay más alumnos a quienes les afecta pero esto es algo que lógicamente tiene que contestar la universidad y que además yo estoy segura que en el transcurso de esa investigación interna y en el transcurso de este asunto que está judicializado pues tendremos esa información seguro. ¿Con Rajoy? ¿Habla de usted esta mañana? No, esta mañana no ha hablado pero ya le he dicho y se lo reitero que yo con el presidente hablo con bastante frecuencia como es lógico y natural porque él es el presidente de mi partido yo soy la presidenta del partido de Madrid y es normal que tengamos un contacto fluido. Dado que la presidenta del tribunal que supuestamente evaluó su trabajo fin de máster dice que no reconoce su firma ¿nos puede decir si usted ha intentado contactar con esos profesores que supuestamente evaluaron su trabajo? No. Decirnos quiénes son. Yo no he contactado se lo vuelvo a repetir absolutamente con ningún profesor. Imagínese usted que no se estaría diciendo si yo hubiera intentado contactar o con algún profesor o con miembros del tribunal o con el rector. Yo no he contactado absolutamente con nadie precisamente porque la primera sorprendida soy yo la principal afectada soy yo y yo lo que quiero es que todo este proceso termine de la mejor manera posible se aclare de la mejor manera posible y lo antes posible y por eso yo insisto porque creo que es quizá lo más importante creo que es fundamental que este tema se haya judicializado porque aparte de mi en la justicia española yo creo que el tema el hecho de que el tema esté judicializado pues va a permitir que personas independientes completamente como pueden ser y como son jueces y fiscales pues puedan hacer un análisis objetivo y una valoración de todo esto fuera del ámbito universitario y por eso yo insisto creo que es una buena noticia que este tema está en la fiscalía y que se llega hasta el final muchísimas gracias y a ser posible no me persigan por los pasillos por lo menos estos dos días por favor